Directo a Beatriz, que ya nos está guardando, estuvo escuchando, por supuesto, esta charla. ¿Hasta cuándo ser agradecido? Es la pregunta inicial, puede ser esa. Beatriz, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo están ustedes? Sí, es la pregunta del millón. ¿Cuál es la línea finita, no es cierto, para ser agradecido? O sea, porque uno a veces necesita un puntapié inicial en algún trabajo, en algún lugar, y a veces alguien lo puede recomendar o hacer. Y otra cosa es después persistir, hay que tener condiciones para persistir, o hay que tener, ya el mérito ya es propio, ¿no es cierto? Pero bueno, hay gente que se olvida totalmente del inicio, y yo creo que volver al inicio, volver a las fuentes, nos hace bien a todos para recordarnos y para ver el camino recorrido y sentir, bueno, empecé. Pero el eterno agradecimiento, como bien ustedes dijeron en la mesa, no hace falta, porque uno no puede estar eternamente sintiendo de que uno es algo por el otro, totalmente por una persona, porque está un poco el camino que uno recorre, los méritos que uno tiene, cómo se desempeña la vida en el trabajo, en la familia. Hay un montón de situaciones que la persona puede ir para arriba, gracias a ese puntapié, pero tampoco tengo que sentir esa culpa, porque hay gente que te hace sentir esa culpa, me debes a mí, o por mí sos, esa sensación de culpa es muy fea, porque uno nunca puede llegar a, y eso lo tienen también algunos padres a veces, gracias a mí, o hice esto por vos, por vos. Esas cumpas son terribles y son insaldables. Es una carga para el otro, perdón, es una mochila para el que recibe eso. Ahora sí, Maritana. No, no, que si era una subestimación en alguna parte decir esto, decirle todo el tiempo a la persona, no, lo que pasa es que por mí tal cosa, es subestimar el talento de esa persona, los méritos que hizo esa persona. Claro, estamos subestimando, porque la persona está bien, no todos pueden entrar a un lugar, posiblemente el puntapié es importante, pero el seguir adelante, el tener esos méritos, como ustedes bien dicen, realmente es importante, uno tiene que tener una parte de uno también, porque para iniciarse a veces es bueno, pero si uno no tiene el talento, o no sé, o los vínculos, o algo diferente también, uno no puede persistir en el tiempo. Pero posiblemente se puede nombrar a alguien que tuvo que ver en la historia, posiblemente lo podía haber nombrado, ¿no es cierto?, como haciendo alusión, pero tampoco diciendo que le debe la vida, porque son muchos años. Claro, claro. Vea, ¿cuándo me doy cuenta respecto al otro? ¿Cuándo me está manipulando o me está ayudando para después recordarme cada segundo que me ayudó en ese puntapié inicial? ¿Cómo me doy cuenta entre lo que es la manipulación y alguien que realmente de corazón me quiso ayudar, pero que de alguna forma me libera, y nos liberamos juntos, ¿no?, de yo soy agradecida, vos sabés lo que hiciste por mí, pero está todo bien, no te debo por vida decirte sí a todo, ni encontrarte la razón o pensar como vos. ¿Cómo me doy cuenta? Claro, es que uno se debe esa charla también para evitar ese chantaje emocional. El chantaje emocional es cuando uno tiene del otro siempre que recibir o que todo el tiempo decirle todo lo que te debo, todo lo que hice, todo lo que recibí de vos, sentir que uno no vale tanto, uno se va rebajando siempre, como que uno está sumiso a aceptar todas las condiciones del otro, tanto en la laboral o en lo espiritual o en la pareja o en el ámbito que sea. Cuando uno siente ese chantaje emocional muy fuerte, uno hace un poco de ruido, hay que escucharse, hay que ver que uno no puede proseguir siempre con un vínculo de dependencia del pasado, o sea, como que esa ayuda o esto que te hice, o viste que hay gente que uno tiene las relaciones siempre, ah, porque yo te salvé o yo te ayudé, no solo en el trabajo, yo te, gracias a mí, te salvé, sabés que estabas con fíjate y se compañía, el 3 de noviembre de 1948 y eso. Tremendo. Ay, qué viejo, ya, ya me libró. Hay mucha gente que se da corte, se da cartel en grupos así, diciendo, ah, sabés por qué se va a donde está, sabés quién lo catapultó a donde, ¿no? Y para ponerle humor, entre paréntesis. O yo te vilumbre, o yo vilumbre, yo te descubrí, yo te descubrí. Pará, Moria Casán te cobra, para ponerle humor. Moria, viste que Moria le dice, yo te hice llegar 10%. Moria lo dice, que a veces le corresponde un cachet, ¿te viste? A ese punto. Por eso, pero esa deuda emocional es más difícil que todas las, sin hacer política, que todas las deudas que pueda asumir todo uno, como un país, vos debés todo eso y es insaldable, no lo podés nunca pagar porque te sentís eternamente agradecido y de paso te sentís vos poca cosa porque vos, si vas sintiendo eso, te sentís poco, que vos sola por tus cuentas y tus méritos no podés llegar a algo. Es una pena muy grande, ¿no? Ahora, Beatriz, perdón, ¿qué pasa cuando en realidad nunca le dan ese agradecimiento a una persona y realmente esa persona se siente mal porque espera que le den una palabra linda, un gracias? Si es válido el enojo decís. No, 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 cuando la persona decís, bueno, yo espero que... Por eso que espera. Claro, que el otro es un desagradecido. Exactamente. Ahí, Lizo y Llano que... Pobre Pancho Dotto. Claro, con ese sentimiento de esa persona que está esperando algo de la otra. Claro, Pancho te llevó a punta de leche, te dio alojamiento dos semanas, te puso los mejores de fines y ahora te olvidás. Y tenía una agencia muy visible más allá después de lo que ella logró con su carrera. Bueno, él lo hizo porque lo hacía como un trabajo también ambos dos. Bueno, hay que destacar que en algunos lugares ambos dos son beneficiados. Por ahí hay que charlarlo y hay que ver, bueno, vos me debes... Hicimos una interacción comercial o una interacción... Claro, claro. En este caso, ambos fuimos. Es verdad que sin eso, posiblemente uno de los dos necesita más del otro. En un principio, uno necesita más del otro. El que empieza algo, tenemos que considerar que necesita más de aquel que está más instalado, más de onda, o sea, que puede beneficiarlo en eso. Pero se conversa, se charla, se va viendo, pero uno no debe sentir que no puede hacer un camino, incluso por su cuenta, con libertad de acción. Por eso pasa mucho también en parejas y en todos los aspectos, ¿no? Y vos me debes esto, me acompañaste, sabes que estuve mal porque me separé de mi pareja, o me ayudaste al negocio que hice, y toda la vida eso. Y si vos hiciste después 800 acciones mejores, no llegas nunca a saldar esa deuda. Es cierto, sabés que ahora que lo decís, y vos que sos especialista en parejas, yo he escuchado a alguno que dice por ahí, ¿sabés qué? Conoció el mundo gracias a mí. Oh, horrible. Pero hubo cosas terribles. Ay, ¿de dónde te saqué? Esa frase es tremenda, de dónde te saqué, ahora que yo te di vida. Esas frases son mucho de la violencia de género, porque cuando uno se siente tan en deuda, yo le debo tanto que me tengo que ser un hijo de todo. O no me separo por eso, no me separo porque no, es que le debo muchísimo. ¿Cómo me voy a separar? ¿Cómo le voy a decir que ya no lo amo? Te debo mucho, ¿y quién me va a encontrar a hacer algo mejor que esta persona? Me salvó la vida. Por eso, uno no puede estar siempre inyectándole culpa para ese chantaje emocional. Esa inyección de culpa, pequeñita, porque son sumisas, a veces no son tan directas. Yo te saqué de, ¿qué pasa? Pero a veces subliminalmente te lo van diciendo, y vos no sabés cómo, pero te sentís que gracias a esa persona prácticamente respiras. Entonces lo importante es no creérsela. Vea, esa personalidad, el que hace eso, el manipulador, tiene una personalidad altamente narcisista, claramente, ¿no? Porque es como todo gracias a él, ¿no? Son personas que se miran un poco el ombligo. Se siente el ombligo y aparte con baja autoestima y necesita hacerle sentir al otro, descalificarlo, hacerlo sentir. Es decir, que me debe todo gracias a mí. Igual en este caso particular, puede ser que para mí lo podía haber mencionado algo, porque sí tiene que ver. Sin hacer una ilusión que gracias a eso, pero nosotros estamos quitando una parte de la historia importante cuando no hablamos en los inicios de alguien. En todo aspecto, ¿no? Es como que algo pequeño se le podría atribuir que lo cree gracias a él. Pero no como todo, sino un inicio, un puntapié, por los vínculos que tenía todo. Pero igual es una interacción comercial. Hay que acordarse a veces del principio, porque esto nos hace bien a todos, sin estar ligados al pasado, ¿no? Muy bien, Vea, muy interesante. Aparte me gustó, fuimos por otros lados, también válidos y otras ramificaciones que tocamos que me interesaron. Muchas gracias, Vea. Gracias, bonito fin de semana. Bueno, gracias a ustedes. A mí me gusta siempre ir por todos los lados. Claro que sí. Gracias, un gusto. Chau, chau. Gracias siempre. Chau, Vea. Bonito fin de semana. Gracias. Hasta pronto. Gracias.